Le sacó el arma blanca al motochorro que vino a quitarle la mochila o el celular. Era un empleado del supermercado. Mientras le forcejeaba con la mochila, al que estaba sentado atrás le sacó un arma blanca y logró apuñalar al motochorro. Los motochorros escaparon. Él no supo. Después se enteró que lo había matado. Sí, 831 y 897 en Solano. Allí una situación muy compleja porque llegan dos motochorros y asaltan, como decías, a un empleado de un supermercado. Alcanzan a robar los elementos, le manotirán una riñonera y algunos otros elementos. Pero en ese forcejeo logra desarmar a uno de los delincuentes y le da tres puntazos. Con el arma que traía el delincuente. Con el arma que traía el delincuente. El fiscal ya lo calificó legítima defensa. Ya no hay más nada que decir. Pero cuando iban los delincuentes mal herido, uno de ellos van a ver en el video que lo sostiene al compañero que está muy mal herido hasta que al final el mismo peso... Ahí tenemos un video exclusivo que estamos presentando en Telenueve Central. Así caía de la moto el delincuente apuñalado por el repartidor de un supermercado que logró desarmarlo y logró asestarle por lo menos tres puntazos. Hablan de los brazos y en el tórax. Pero este video que estamos presentando en forma exclusiva da a las claras el momento donde cae el delincuente. Un delincuente con antecedentes, liberado el sábado, ahora le vamos a contar, liberado el sábado por la misma fiscalía en una tentativa de robo y siguió robando. Y este fue su final. Este es el momento en el que, en realidad, el que manejaba la moto se lo lleva mal herido a su compañero. Al que le roba el arma es al compañero. En realidad no le roba el arma. A ver, ¿él se defiende de qué manera? En el medio del forcejeo se defiende quitándole el arma blanca que tenían los delincuentes y se la clava al que iba en el asiento atrás. Mirá cómo lo llevaba. Fíjate cómo viene colgado. Lo trae colgado hasta que al final el mismo peso del herido logra vencer el brazo que traía el conductor de la motocicleta. Se planta al lado, chequea que no esté herido él, se fija su compañero, se sube a la motocicleta y se va, lo deja abandonado allí. Claro, los vecinos llamaron a la ambulancia. Esto es 889 entre 843 y 844. A pocas cuadras de donde habían intentado robar al repartidor, llega a la ambulancia, lo lleva a loña tibia y entra sin vida el delincuente. Este, este, es el delincuente muerto. Miranda Agustín Alberto, ha prendido el 31 del 10 del 2020. Pará. 31 del 10 del 2020. Cinco días. Por tentativa de robo. El mismo día, la UFI 4 de Quilmes lo deja en libertad. El mismo día. Por tentativa de robo. Siguió robando hasta que encontró a una víctima que fue mucho más rápido que él, lo desarmó y lo apuñaló. Legítima defensa. Legítima defensa por el fiscal. No hay exceso ni abuso de la defensa. Utiliza el mismo arma con el que la venía a atacar a él. Es un trámite, ahora se cierra la causa y se terminó. No hay exceso ni soñ отbelud. Gracias.